Intro Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien Y en este video vamos a hacer una mejora porque una carta llegó al full leader por el día de ayer Se trata de esta carta que tenemos por acá de Wijnaldum Y lo vamos a mejorar porque llega para quedarse La verdad que esta carta se va a quedar en el equipo Nos vamos a cambiar a esta formación a una 4-3-3 ataque Y Wijnaldum va a ser titular en nuestra plantilla El día de ayer les conté que lo iba a estar probando en cara a cara Inclusive más adelantico vamos a ver unas cuantas jugadas Lo estuve probando en cara a cara con el refuerzo de habilidad al cero Y es una carta que me llamó la atención Obviamente hay mejores MSOs en el juego Pero para el full Liverpool queda muy bien porque era justo lo que necesitamos Necesitamos un jugador que manejara balón Que ayudara en ataque Ya que en esta formación estábamos dejando demasiado huecos en la mitad de la cancha Gerard se estaba quedando un poco atrás Te hago tan bien así que necesitamos un plus en el equipo Un cambio y este va a ser Va a llegar Wijnaldum Se va a quedar en el equipo Como lo digo es una carta que ayuda en ataque Ayuda en defensa y me gustó bastante Espero que les guste bastante este video A ustedes también Por favor suscríbanse y dejen su like Que se agradece un montón Antes de mejorarlo chicos porque como ya lo vimos Lo vamos a mejorar a media 100 Le vamos a subir el refuerzo de habilidad Quiero pasar a ver algunas jugadas No es una review Simplemente unas cuantas jugadas Para que vean el plus que le da el equipo Y como es esta carta en el juego Y porque tome la decisión de dejarla en el full Así que pasemos a ver esas grandes jugadas que hizo Comenzamos chicos Y por acá la tenemos que La tiene Sala Sala para Gerard Gerard para Wijnaldum Y vamos a ver lo que hace esta carta Hace dos ruletas Queda solo para patear al arco Y con pierna izquierda Pone un golazo Ojo que es una carta en media 98 La teníamos en el refuerzo al cero Así que ahora que la vamos a subir a 100 Y le vamos a mejorar el refuerzo Va a quedar mucho más interesante Ahí un gran gol que pone la carta Vamos a ver unas cuantas jugadas más Por acá es una gran salida Que hacemos Miren como ayuda en defensa Ayuda muy bien en defensa Y de una al ataque De una al ataque Recupera balones Y propone de inmediato jugadas ofensivas Vamos a ver nuevamente Que la recupera Gerard Se la pone a Wijnaldum Y Wijnaldum está muy bien siempre Para ayudar a tocar el balón Sala Sala se la devuelve Participa demasiado dentro del juego Otra vez para Sala Y otra vez para Wijnaldum Vamos a ver Wijnaldum Que hace un enganche Y al final La terminamos perdiendo Pero es una gran jugada Que empezamos con Wijnaldum Y terminamos con él Vamos a ver esta Que es muy buena Se la ponemos a Thiago Ojo con Wijnaldum Se la devolvemos Vamos a ver lo que hace Enganches, enganches Por ahí tira una ruleta Hace por ahí también Otra ruleta Ruleta Y con tiro de calidad Es muy bueno el tiro de calidad Y pone gran gol ahí chicos Para hacer un MCO Que tenía el revuerzo al cero Vuelvo y repito Cumplía bien Cumplía bien Y la verdad por eso Tomé la decisión De dejarlo al final en el equipo Porque necesitamos eso Necesitamos un volante 10 Que ayudara y participara en el juego Vamos a ver esta Que la ponemos desde la mitad de la cancha Y miren Ya lleva dos ruletas Miren, miren Como se va Como se va de fácil Otra ruleta más Nos vamos Nos vamos Tratamos de meternos al área Otra ruleta Otra ruleta Vamos a pegar Y termina con un tiro muy flojo Pero era muy buena la jugada Si hubiera pronto metido un poquito más de potencia En ese tiro Hubiera sido mucho mejor Se la ponemos a Thiago Thiago para Wijnaldum Y Wijnaldum ya No es capaz pues de rematar Ojo Que miren como sale rápido Esta jugada me gustó un montón Porque sale muy rápido Miren A la primera Y miren el gran pase que pone para Mane Fue muy buena Al final se la devolvemos Y remata con cabeza El portero la tapa Y la manda al tiro de esquina Y vamos a ver Creo que la última De las últimas Nos vamos con Firmin Nos vamos Nos vamos Se la ponemos Se la ponemos a él Y él aguanta muy bien el balón Es una carta fuerte Miren ahí como aguanta Hasta que al final La terminamos Sacando al tiro de esquina Perdón Al saque de banda En el saque de banda Se la vamos a volver a poner a él Salah hace ahí un enganche Se la devolvemos Tratamos de pegar ahí Y al final No puede rematar al arco Termina rematando Thiago Y así terminan Estas grandes jugadas Y bueno chicos Después de haber visto Las jugadas que hizo Como lo vieron Es una carta que toca muy bien el balón Ayuda mucho en ataque Tiene buen pase largo La finalización No es la peor Así que es una carta Que cumple muy bien Vamos a mejorarla A media 100 En este video Por favor Vayan dejando ahí sus likes Vamos a darle a entrenar chicos Y ya había fichado Unos cuantos jugadores Por acá en el mercado Tenemos por acá Varios jugadores Y lo vamos a llevar En este video A media 100 Vamos a llevarlo entonces Directamente A media 100 Como ya lo dije Es una carta que se va a quedar Es muy barata en el mercado Esta carta cuesta como un millón Así que bueno Vamos a meterle Toda esta XP Y vamos a llevarlo Directamente a media 100 Danilo Pereira Por acá En Mount Y vamos a rellenar Con un poquito de XP Se nos van a ir 3.400.000 monedas Para llevar esta carta A media 100 Estamos completamente seguros Confirmar Y se viene la gran carta De Wijnaldum A media 100 Ahí está El diseño de la carta Es muy bonito Con el uniforme rojo Me gusta bastante Ahora Lo siguiente que vamos a hacer Aún no le voy a traspasar rangos Aún no Porque recordemos Que Gerard Que vamos a tener De Iconevento Trae 10 rangos Así que estos 7 rangos De Gerard Luego se los daríamos A Wijnaldum Lo que vamos a hacer Chicos Es algo muy importante Y es subirle El refuerzo de habilidad A esta carta Así son sus estadísticas En media 100 Pero le tenemos El refuerzo de habilidad En 0 Así que como mínimo Hay que subirle Este refuerzo de habilidad A 13 o 14 Lastimosamente Lo tenemos en 0 Así que se nos van a ir Unas cuantas monedas Es un refuerzo de habilidad Que le sube la visión No sé si sea muy importante La aceleración Si me gusta Que sea un poquito más rápido Los regates Me gustan La finalización También importante Para un MCO Que ayuda en ataque Y los pases cortos Bueno No sé si sean tan importantes Pero sirven bastante Vamos a ver Hasta que nivel Podemos subir Este refuerzo de habilidad 6 Vamos a continuar Como lo dije Mínimo Llevarlo a 13 Si podemos Lo llevaríamos directamente A 14 150 mil monedas Continuar 300k Ya llevamos el refuerzo A nivel 10 Vamos a continuar Por aquí Por 400 mil 500k Empieza a costar Bastante Bueno Creo que si lo vamos a poder Llevar hasta 14 600k Y un millón de monedas Para llevar este refuerzo De habilidad A 14 Justo lo que necesitábamos Subimos por ahí De nivel Vamos a ver las recompensas Que nos dan Bueno 30 mil de XP Gracias EA Y bueno Por acá tenemos el equipo Así queda Obviamente Tenemos menos GRL Por el momento Voy a dejar esta Para los torneos de liga Porque tiene más GRL Y esta es la que nos vamos a quedar Para cara a cara Luego le traspasaremos Los rangos A Wijnaldum Así quedan sus estadísticas 110 de ritmo 111 de tiros 116 de pases 119 de agilidad 90 de defensa Y 95 de físico Carta muy completa Obviamente hay mejores Como ya lo dije Pero a nosotros Nos sirve bastante Para el equipo Espero que les haya gustado Bastante el video Si es así Por favor Se pueden suscribir Que estamos cerca De los 15 mil Suscriptores Y pueden dejar su like Que se agradece Un montón Estamos cerca también De Gerard Icono de evento En una semanita Yo creo que ya lo tendríamos Así que Y también estamos muy cerca De Owen Así que muy atentos Al canal Muchas gracias chicos Por ver el video Yo me despido así Y nos vemos En la próxima